Date el chance de disfrutar del concierto de Madonna con Gana Tienes que cantar nuestra canción y demostrar todo tu talento De la mano Bueno entonces nuestra ganadora, la persona que va a disfrutar de este concierto de Madonna Gracias a Gana es ¡Danis! ¡Ay no lo puedo creer! Gracias a Gana porque Gana es Gana Como Madonna que es Madonna Muchas personas se inscribieron, solo tres fueron las finalistas Y ahora una podrá disfrutar del maravilloso concierto de Madonna Date un chance, es un juego para todos ¡Gracias!